Tenemos el gusto de darle la bienvenida a Rosalía Sosa, ella es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana y en unos minutos se sumará también Sergio Galván, directora ejecutiva también de la colectiva Mujer y Salud. Y desde luego el tema central va a ser este debate abierto, bueno está abierto desde hace mucho tiempo, pero está en la palestra desde que el presidente Danilo Medina devolvió con sus observaciones al Congreso Nacional el Código Penal. Hoy amanecemos con una carta episcopal de la Iglesia Católica en que está llamando la atención sobre el artículo 38 de la Constitución de la República y el derecho a la vida. ¿Cuál es su opinión? Rosalía Sosa hay que recordar, es abogada y nos gustaría escuchar... Es experta en derechos humanos. Exactamente, hay que recordar que el artículo 37 de la Constitución dice, derecho a la vida, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Desde su visión, ¿qué usted dice? Muy buenos días, mira, yo lamento mucho la comunicación del episcopado porque eso va a sostener todavía más confusión porque yo soy una creyente, yo soy de la religión católica, pero yo no estoy de acuerdo con sus posiciones. Porque primeramente no es cierto que la Constitución prohíbe el aborto y, como tú leíste, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Y así debe ser la política del Estado, es decir, preservar la vida bajo cualquier circunstancia. Eso es lo que debe ser y eso es lo que hace el Estado dominicano, aunque no como lo queremos las mujeres. Pero sí trae confusión porque decir dentro de este constitucionalismo populista de que la Constitución prohíbe el aborto es una solemne mentira, para comenzar. La situación es que el tema de conflicto de derechos, y es decir, el conflicto del concebido con la mujer, con la madre, es donde es un tema que tenemos que dirimir, no desde el punto de vista moral ni religioso, sino desde el punto de vista de los derechos. Porque el nacituros o el concebido tiene un proyecto de vida, mientras la mujer tiene vida. Y entonces ahí el trato tiene que ser diferenciado bajo situaciones excepcionales. Y entonces esto es lo que nos tiene en discusión. El presidente observó los artículos 107, 108, 109 y 110, y sobre todo alegando el derecho que tiene la mujer de decidir, y sobre todo de preservar su vida, su salud, y bajo situaciones específicas. Es decir, que atente contra su salud, que atente, que sea producto de una relación incestuosa o producto de una violación. Porque nos quieren obligar a las mujeres como un deber, bajo esas circunstancias, a tener un hijo no deseado. Se insiste mucho en el contenido del episcopado, en el hecho de que hay un rasgo de inconstitucionalidad. Y además, que lo que se va a permitir no es solamente la interrupción del aborto en esos casos, sino es la puerta abierta para el aborto, que simplemente se reconozca el derecho a la sexualidad y a la reproducción, y se puede interrumpir, no solamente en estos casos, sino en cualquier caso que la mujer decida, por las razones que fuera, que no va a tener, dar a luz. ¿Cuál es la opinión? ¿Por qué se insiste en que no es inconstitucional? No es inconstitucional porque, primero, la Constitución no establece eso. Y, segundo, porque en estos momentos, dentro de esta Constitución, se reconocen derechos a las mujeres. El derecho al libre desarrollo de la personalidad y, sobre todo, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud. Y, entonces, en este sentido, hay derechos superiores con respecto al derecho del concebido. Y, el derecho a la vida es importante preservárselo a la mujer frente a situaciones excepcionales, y es lo que nosotros queremos subrayar. Son situaciones excepcionales. Ahora, yo le voy a decir algo, Ana Mitila, y don Rafael. Tanto que nos está preocupando lo que diga el Código, pero el aborto es algo legal. Legal, entre comillas, porque cada día se sabe, hay estadísticas o cifras negras, donde el número de abortos es escandaloso en la República Dominicana, y, sobre todo, de que hay situaciones de insalubridad, de higiene, que atentan contra la salud en estos momentos de la mujer. Y no se puede condenar a la mujer. En estos momentos donde no hay nadie, absolutamente nadie, yo le pregunto a los fiscales, ¿qué casos conocen ustedes? Y no hay cifras en la fiscalía sobre la penalización del aborto. Sergio, a ver qué nos dice. Ahora, el Congreso está apoderado de las observaciones que hizo el presidente. ¿Puede aceptarlas o puede rechazarlas? Ya, de hecho, el Congreso emitió una opinión cuando aprobó el Código en eso. ¿Qué esperan ustedes que suceda en el Congreso? Bueno, buenos días. Sí, bienvenida. Gracias. Bueno, antes de pasar a tu pregunta, también quería precisar un poco sobre lo del artículo 37. Cuando se estaba debatiendo ese artículo, justamente por eso la ciudadanía nos oponíamos. Porque decíamos, de ese artículo se van a agarrar para impedir excepciones a la interrupción del embarazo. Y no decían, no, eso es un invento, no va a ser así. Y efectivamente, como lo decíamos. Pero también quiero explicitar que este artículo 37, que un sector de la Iglesia Católica lo ha intentado imponerlo en cantidad de países, y de hecho ya lo ha impuesto. Pero el ejemplo más grande es el Estado en México. México tiene 32 estados. En los 32 estados mexicanos, la interrupción del embarazo está despenalizada en caso de violación, en caso de incesto, o para salvar la vida de la madre, con excepción del Distrito Federal, que tiene otra legislación. Y sin embargo, en 17 estados está exactamente el mismo artículo 37. O sea, con punto y coma. O por ejemplo, está Guatemala, que también impusieron un artículo similar. Está Venezuela, que tiene un artículo similar. O sea, hay una cantidad de países donde han colocado este artículo, y sin embargo, hay excepciones a la interrupción del embarazo. Entonces yo creo, y por eso me parece muy importante, que las personas sepan que no está penalizado el aborto en la Constitución, sino es una manipulación de ese artículo 37. ¿Y qué esperamos? Bueno, nosotros la verdad que esperamos que estas observaciones sean aceptadas por el Congreso. Llevamos muchos años, porque es muy importante que la ciudadanía sepa... Estamos desde el 97 con este código. Ya este código en el 2006 incluso fue devuelto por las mismas razones. Entonces, nosotros creemos que ya es urgente, es urgentísimo que el Congreso tome una decisión, porque hay un problema que no podemos seguir escondiendo. Aredos de 200 mujeres mueren cada año a causa de mortalidad materna, y la segunda causa de muerte son las hemorragias. ¿Y qué va a pasar con un paciente que llega a un hospital con una hemorragia? Ningún médico va a querer intervenir por temor a sanciones. Igualmente, ya está establecido que la tercera causa de muerte, los abortos en condiciones de riesgo. Entonces, o también otro problema que nos preocupa mucho en esta dirección, es que esa misma constitución establece el derecho a la salud, el derecho a la vida, la garantía, la integridad física, psíquica y moral de las personas. Y las mujeres, hasta donde sabemos, somos personas. Sí, me gustaría que Rosalía estableciera cuál será la ruta, la ruta crítica, vamos a decir, del código, cuando fue conformada una comisión especial para abordarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Pedime, no pedime? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué es lo que podemos esperar? Una vez con la decisión de la Cámara de Diputados, pasará al Senado. Y ambas, Senado y Diputados, tienen dos legislaturas ordinarias para decidir. Si no se ponen de acuerdo, serán aceptadas las observaciones. Quiero aclarar algo, y es para los estudiosos de la Constitución. A pesar de que abanderamos mucho el derecho a la vida, leyendo nuestro preámbulo, a mí me chocó mucho la atención, que nuestro preámbulo, que es como la introducción o la visión política de nuestra Constitución, el resumen de la voluntad política más importante, cuando habla de valores supremos y principios fundamentales, miren, ¿no tiene el derecho a la vida? Eso a mí me ha sorprendido, y yo a los legisladores quisiera que me pregunten, que me contesten, ¿por qué el derecho a la vida, en el preámbulo, ¿verdad?, que es la voluntad política más importante, y este es el resumen, no está el derecho a la vida. Nosotros, yo como mujer, y siempre les he dicho a Sergio, las apoyo como mujer, yo como mujer exhorto a los legisladores que las mujeres tenemos derechos, las mujeres no somos cosas, no somos objetos, somos sujetos de derechos. Vivimos en una sociedad, y en República Dominicana, en una sesión de discriminación, y las mujeres tienen que ser escuchadas para que se nos permita ese derecho sagrado que se llama la vida. Sí, además, yo digo, mira, esta decisión es una decisión, realmente estas observaciones, yo la valoro como muy sensata, la decisión del presidente, como muy sensata, y muy ajustada también a todo el marco de derechos. Y, mira, en el Congreso ya es hora también de que ya dejen de jugar con los derechos de las mujeres, porque los derechos de las mujeres han sido la moneda de cambio. Yo he estado dando seguimiento en ese Congreso desde que entró ese código. Y te aseguro que en un determinado momento hay un grupo que está de acuerdo, Es más, nosotros hemos tenido en el Congreso mayoría, donde ya dicen, bueno, ya esto va a pasar, gente defendiendo, y luego, por intereses políticos, utilizan ese derecho de las mujeres como la moneda de cambio. Entonces, ya es hora, realmente, de que tomen una decisión seria y una decisión firme. O sea, esto no puede seguir siendo un relajo. Hoy sí, porque me conviene, mañana no. O sea, detrás de la mayoría de esas posiciones, no hay un fundamento real ideológico que tú dices, mira, es una cuestión de conciencia tan grande que me impide a mí... Bueno, esos mismos legisladores son los que apoyan que la Policía Nacional salga y mate a mansalva a cantidad de víctimas inocentes en los barrios. Y en este país cualquier persona tiene derecho por defensa propia a salvar su vida. Cualquier persona, cualquier individuo que, frente a una agresión que va a eliminar su vida, tiene derecho a actuar. ¿Y por qué las mujeres no pueden actuar también para salvar su vida? ¿Puedes decirle algo? Sí. Los comités de seguimiento de la implementación de las dos convenciones, de la Belendo-Pará y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, han hecho recomendaciones al Estado Dominicano, específicamente sobre el tema de la interrupción del embarazo y el tema del aborto, recomendándole que legisle positivo sobre esas situaciones y los actos discriminatorios que se implementan contra las mujeres. O sea que también esos comités de seguimiento nos están dando recomendaciones. Igualmente la red de mujeres católicas de América Latina y el Caribe se pronunció. Yo quizá por mi deformación profesional siempre veo el tema político. Y yo veo que si no se aprueba las observaciones ahora y se deciden pronto, entramos el año que viene en periodo preelectoral. Y los diputados y senadores, legisladores, muchos de ellos tienden a reelegirse. La Iglesia Católica sabe cómo presionar a los legisladores que se quieren repostular. De hecho, lo ha hecho desde los púlpitos. Hay que recordar en el proceso de discusiones con la Constitución, que hasta desde los púlpitos se llegó a amenazar a candidatos y candidatas. Discutiendo y cae. Pero ahí hay una evidencia. Fíjate que cuando el artículo 37, en ese gran debate que se da sobre la Constitución, hubo 32 diputados que se la jugaron en defensa de esos derechos. Resulta que esos 32 diputados, creo que menos uno, se religieron. Y paradójicamente los opositores no quedaron. La vocera principal, Lila Alburquerque. Y así, todo un grupo de diputados que se oponían, no pasaron. Y las encuestas que se hicieron, incluso encuesta GALU, en ese momento, reflejó que sobre el 80% de la población estaba justo en contra de ese artículo. O sea, que lo que hay es que no tener miedo en estas elecciones. Y que ese tema no se use como un tema político. Porque hay que diferenciar. Por eso es importante que se resuelva ahora. Exacto. Si la Iglesia Católica, bueno, y otras denominaciones religiosas, también están en activismo. Bueno, vimos al grupo de religiosos, de sacerdotes, orando ayer, antier, en el Congreso. Hoy también anunciaron que van a estar ahí. ¿Van a responder ustedes con un activismo similar? ¿Va a haber esta confrontación de ideas? Mira, nosotros vamos a mantener la discusión en el plano del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho a la integridad. Lamentablemente, no vamos a mantener nuestra discusión en el plano religioso, en el plano de la fe. Porque esto no es un problema de fe, esto no es un problema de religión, este es un problema de derecho, este es un problema de salud. Entonces, en la discusión, nuestro activismo va en esa dirección. Derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la integridad. Y quiero decir que no es una posición de la Iglesia, no es una posición de la Iglesia, es una posición de un sector de la Iglesia. Es una posición de un sector de la Iglesia. Los ciudadanos, mujeres y hombres, católicos, creyentes o de diferentes religiones, tienen posturas diferentes. Esta no es una postura hegemónica de católicos y católicas. Son muchos los curas, las monjas que nos han llamado para decir, nosotros apoyamos esta causa. Déjame decirle que hay que tocar el corazón de los ciudadanos y ciudadanas con el mejor ejemplo, el ejemplo de Esperancita, que murió porque no fue interrumpido el embarazo, ni el concebido ni su vida la tenemos hoy con nosotros. Y cada ciudadano puede tener una situación determinada. No queremos y no contamos con el, vamos a decir así, el empoderamiento legal claro, el empoderamiento legal claro, porque los médicos no van a intervenir en un caso que se presente y afecte la vida de la mujer y del concebido. Ese es el mejor ejemplo y es nuestra lucha para que se entienda de que necesitamos el apoyo de los hombres y de las mujeres para que sean aprobadas las observaciones del presidente de la República y que nos den de verdad el derecho a la vida. Y que reitero, no se festine con el artículo 37, porque primero, no es inconstitucional y segundo, no prohíbe el aborto. ¿Hasta qué punto, y le pregunto a la abogada, es razonable que el tema de un dogma o de una creencia religiosa pase a ser penalizado en una legislación de un Estado? Es que esto es que ha pasado en los países donde hay esa incidencia religiosa, como el nuestro y como en América Latina, ese ha sido el gran conflicto entre el tema de los derechos y en este caso la religión ha chocado con el derecho, porque la religión es la ciencia de la fe, el derecho son las situaciones tangibles donde vivimos cada día. Por eso, como decía Sergio, no queríamos que este tema fuera a la Constitución, porque no es un tema de la Constitución, esto es un tema de los derechos civiles y políticos. Y sobre todo, un tema de los derechos de las mujeres. Y déjenme decirles que en América Latina, quien ha dado la solución cuando se ha aprobado en el Código Penal la penalización del aborto, es el Tribunal Constitucional. Y ejemplo tenemos la Corte de Constitucionalidad de Colombia, que a través del artículo, en este caso el nuestro, el libre desarrollo de la personalidad, despenalizó el aborto en las circunstancias excepcionales, porque eso sí, circunstancias excepcionales, y que entonces ahí se puede preservar la vida de la mujer. ¿Eso permitiría abrigar esperanza de que si se llega al Tribunal Constitucional el fallo sea semejante al de Colombia? Podría ser, ¿por qué no? Yo, incluso en mi trabajo pasado, un grupo de magistrados tuvieron un encuentro con el juez ponente que redactó el voto de esa sentencia. ¿Podemos tener fe? ¿Por qué no? Estamos construyendo un Estado social y democrático de derechos. El Tribunal Constitucional está haciendo camino al andar. Todos estamos descubriendo la Constitución, no solamente el Tribunal Constitucional, nosotros mismos, y en esa misma medida tenemos que empoderarnos para solicitar al Tribunal Constitucional, en el caso que sea necesario, la inconstitucionalidad del artículo que se apruebe. Tenemos que irnos preparando, no solamente con el tema del aborto, sino con otros temas que están reconocidos en la Constitución y que necesitamos que nuestro máximo intérprete lo haga suyo también. Sí. Señores, cuando uno lee la carta episcopal, no puede uno dejar de sorprenderse con un párrafo, por ejemplo, que dice, decir que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada es producir una condena de muerte cuando el médico los puede salvar a los dos. O sea, es una construcción porque está planteando que el médico puede salvar a los dos y por qué escoger uno. Pero lo que se plantea, según hemos visto, es el aborto terapéutico. Se trata de cuándo está en vida, está en riesgo la vida de la mujer. se supone que se debe optar por esa vida ya hecha y plena, no por el proyecto de vida. Sí, es una decisión médica. Sí, pero realmente una tiene que sorprenderse con el contenido de esta carta episcopal. La respuesta es el caso de Esperancita. Esa es la mejor respuesta a eso, de la cual no se han preocupado. Y además, mira, está demostrado que penalizando la interrupción del embarazo en todas las circunstancias, no se previene el aborto. El aborto se previene con educación sexual, el aborto se previene con métodos anticonceptivos, el aborto se previene con políticas públicas responsables, el aborto se previene con políticas encaminadas a reducir mortalidad materna. O sea, realmente la penalización en ningún país ha contribuido a reducir el aborto. En los países donde el aborto está incluso de manera total, de penalizado, que es legal, y que tienen garantizado información, educación sexual, anticonceptivos, la ocurrencia de aborto es muchísimo menor. Entonces, realmente, yo creo que ahí, en esa dirección que tenemos que trabajar. La verdad que una lectura pausaba. Y con una felpa roja de la declaración del episcopado, deja mucho que desear. Realmente hay muchas televisaciones, muchas, muchas, o inconsciencias que no debieran estar en un documento como este. Por ejemplo, dice un párrafo, a quien hay que penalizar es al violador, mientras que a la mujer con su criatura, darle el apoyo y acompañamiento justo y solidario. ¿Y la condición social y económica de la que es víctima de una violación? Se le olvidó al episcopado la tragedia social humana de una persona que tiene que llevar el resultado de un incesto, donde no tiene ni siquiera dónde dormir. Y que ya ha sido declarado que obligar a una mujer en esas condiciones ha sido declarado ya por los instrumentos de derechos humanos como un acto cruel, degradante e inhumano. Y lo otro, que es muy importante también, que despenalizar el aborto en alguna circunstancia no obliga a nadie. No significa que una mujer que ha sido, que todas las mujeres que han sido violadas y están embarazadas le van a hacer un aborto. Que es obligatoriamente que aborten, ¿no? Es la decisión. Esa decisión, esa mujer que fue violada por su padre o por su abuelo y que no está en condiciones moral, psíquicas y emocional de continuar con ese embarazo y que el Estado le dé la posibilidad de interrumpir el embarazo. Igual que le debe dar la posibilidad de garantizarle un embarazo con todas las condiciones si ella decide continuarlo. Ese es el tema. El aborto no obliga a nadie. Sí castiga y criminaliza a todas. Sí. Bueno, la Carta Episcopal termina con una amenaza. Dice, Librele Dios, refiriéndose a los legisladores, Librele Dios de legislar a favor de la muerte para que no tengan que cargar en su conciencia la culpabilidad eterna de la condena a muerte a seres inocentes e indefensos. Sí, y ese tema nos remite a nosotros a tres puntos. Nosotros necesitamos realmente un Estado verdaderamente laico que se corresponda justamente con esa postura del presidente. Nosotros necesitamos revisar también aspectos fundamentales como el concordato. Y tenemos que dar una discusión entre fe y política pública. Los gobernantes, el Congreso está para legislar en base a derecho, no en base a la fe. El asunto de la fe es un asunto personal de los clérigos con sus feligreses. Esa es su responsabilidad. Y está bien que le quieran decir, mira, todo, esto es pecado. Pero ellos no pueden decir lo que es derecho, no pueden imponer esa... Exactamente. Entonces yo creo que ese es el desafío. Pero nosotros sí estamos confiadas, miren, que estas observaciones van a ser consideradas. La segunda vez también lo hizo el presidente Leónel Fernández en el 2006. La ciudadanía en todas las encuestas se ha mostrado favorable. El vocero del PLD ya estuvo de acuerdo. El vocero del PRM. El Colegio Médico Dominicano. La Sociedad de Ginecología. O sea que realmente porque es una cuestión sensata. Una cuestión de insensatez. Bueno. Sí. Vamos a agradecerle a Sergio Calván, directora ejecutiva de la Conectiva Mujer y Salud. Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, su comparecencia, sus declaraciones. Y animarle a que sigamos la lucha porque el camino todavía es largo, pero creo que asiste sobradamente a la razón. Sí, bueno, las invitamos a disfrutar de este cafecito Santo Domingo que está calientito. Bueno, y aquí continuamos con Carmen Reyes, profesora académica y miembra de la Comisión Redactora del Código de la Familia. Hay que recordar que el Código de la Familia fue entregado al Poder Ejecutivo. Bueno, fue depositado al Congreso, pero fue devuelto, fue devuelto a instancias del Poder Ejecutivo, con la finalidad de que fuera consensuado en sus puntos más conflictivos. Vamos a recordar, profesora, cuáles fueron los puntos más conflictivos que acapararon la atención de la opinión pública y también la oposición de un sector de la sociedad de ese Código de Familia. Muy bien, buenos días ante todo. Realmente desde el año 2004, por decreto del entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, fue creada la Comisión Redactora del Código de la Familia de la República Dominicana. Esta comisión, entonces coordinada por el despacho de la primera dama, entonces primera dama la doctora Margarita Cedeño de Fernández, y el comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia, entonces comisionado el doctor Alejandro Moscoso, hoy magistrado de la Suprema Corte, una representación del Ministerio de la Mujer, una representación del CONANI, una representación de los juristas especialistas en derechos de familia, un magistrado de la Corte de niños, niñas y adolescentes, y el mismo decreto contemplaba lo que llamaba una comisión ampliada, que era una representación extensa de la sociedad civil. Desde entonces empezamos los comisionados a estudiar la realidad de la problemática de la familia dominicana a la vista del derecho, de la justicia, y cómo las características que ha ido tomando la sociedad y por ende la familia como núcleo fundamental requerían ser orientadas en el aspecto legal con unas condiciones específicas como lo amerita. Ustedes saben que la familia tiene su filosofía propia, su forma de contemplar. Todo lo relacionado al derecho de familia está contemplado en nuestro Código Civil. Precisamente por el comportamiento internacional, el derecho comparado, hemos visto que en las sociedades desarrolladas se ha dividido del Código Civil lo que tiene que ver a la materia de la familia por las mismas razones que le vengo a exponer y es de todos conocidos, como las situaciones de la familia es la que devienen en todas estas controversias, diríamos, problemáticas sociales. ¿Qué tipo de familia se contempla dentro del Código o en la propuesta de Código de Familia? ¿Solamente la nuclear? No. Nosotros, justo es uno de los temas que más discutíamos en el seno de la comisión. Y decíamos si llamaron el Código de la familia o de las familias. Una tía y un sobrino que vivan solos, que la madre haya salido fuera del país y lo haya dejado, es una familia. Una abuela con sus nietos, como sabemos que es característico en nuestra sociedad, es una familia. Una madre soltera con sus hijos, pero un padre soltero, porque también tenemos el caso. Entonces, el Código busca... ¿Y la pareja es integrada por personas del mismo sexo? Ahí el Código se cuidó, la comisión redactora, los redactores nos cuidamos de responder a lo constitucionalmente establecido. Porque tal como le venía narrando, ya cuando llega el 2010 y es promulgada la actual constitución, entonces la comisión se volca a respetar y a armonizar los contenidos del Código con todas las disposiciones de la constitución. Y si sabemos, la constitución es muy puntual en saber que la familia, la nuclear a la que usted se refería, está constituida por un hombre y una mujer. Ahí la comisión redactora respetó eso al momento de conformar la pareja. No obstante, legislar para el tratamiento de las familias según las características que cada una de ellas contempla. ¿Y cuáles fueron los puntos objetados? ¿Y ese último punto fue objetado? Sí, sí, fue objeto de cuestionamientos por parte de los sectores de la sociedad que defienden esa modalidad. Pero principalmente, uno de los puntos que la opinión pública acogió y tal vez en ese momento mereció más defensa de parte de la comisión, fue lo de la potestad de la mujer de señalar el presunto padre del niño o niña al momento del reconocimiento y que se ha inscrito de manera, diríamos, provisional. Lo que el proyecto de código contempla es que el oficial civil, de manera personal, notifique al presunto padre y él venga y reconozca o se oponga al señalamiento. Pero entonces, trasladando esto a la realidad, realmente una se pregunta, ¿esa oficialía civil será suficientemente, sería suficientemente activa para localizar al presunto padre y hacer que comparezca ante esa oficialía para determinar si asiente, si confirma que es el padre de ese hijo? O sea, ¿cómo se haría? Porque una cosa es un texto legal planteado de esa manera y otra cosa es que eso que dice ese texto pueda llevarse a la práctica. Mire, las leyes son sabias y los códigos requieren un reglamento. No obstante, el anteproyecto como tal contiene las formas en que eso se lleve a cabo. Si nosotros vemos, en nuestros tribunales de manera ordinaria se conocen demandas en reconocimiento de paternidad y esa demanda en reconocimiento de paternidad es contra esa persona, ese sujeto, ese presunto padre. Y se conoce de manera pública y se hacen actos de notificaciones. El código lo que contempla es promover la paternidad responsable a través de este mecanismo. Fíjense que las leyes tienen una función didáctica. En la medida en que nuestros hombres conozcan de que esa mujer tiene por ley la potestad o facultad de señalarlo, podría crear un ambiente de responsabilidad y de él tomar la propia iniciativa. No obstante, la comisión redactora es abierta. Nosotros, anteproyecto se llama anteproyecto y todavía proyecto es proyecto. El Congreso tiene su función en las cámaras, en las comisiones, de traer a escena de discusión eso que a usted le inquieta con muchísima razón. Y es de que ese mecanismo se ha llevado a cabo de manera que respete también los derechos y, por qué no, hasta la intimidad de ese presunto padre. Es decir, que no se violenta el derecho del hombre, sino que todo lo contrario, él tiene la posibilidad de acudir a hacer oposición. Y me interesa saber, actualmente, ¿quién le financia a una mujer de escaso recurso económico que reclame paternidad, las pruebas de paternidad? Nadie. Entonces, por eso a veces los procesos abortan. Porque la justicia, si bien hay una gratuidad intrínseca, un abogado especialista en derechos de familia que responda, que acompañe a una mujer en ese reclamo, tiene gastos procesales. Y hay veces que la mujer empieza y a mitad de ruta se gasta. Y por eso hay muchos de nuestros niños que no cuentan con el reconocimiento del padre y ese señor anda por ahí. Una prueba de ADN es caro. Nosotros en el proyecto de código contemplamos que una vez ese señor se opone, sea sometido a la prueba. Si es negativa, él puede demandar a la mujer en daños y perjuicios. Si es positiva, nosotros le estamos dando a ese niño la oportunidad de nacer, porque hay dos meses de plazo para, entre el nacimiento y el reconocimiento, que sea ese señalamiento y esa oposición del padre. Si no, opera de pleno derecho porque se ve que era el padre. Si él va y dice que no se somete a la prueba, si es que sí, ya le estaríamos dando al niño la oportunidad. Si es que no, la mujer puede ser sometida a demanda en daños y perjuicios. Y el pago de la prueba, nosotros estamos contemplando, porque el código contiene la posibilidad de que exista una estructura estatal que dé apoyo integral a los asuntos de familia, que bien podría ser un consejo, un ministerio, que fue también otro de los puntos controversiales para seguir respondiendo a sus preguntas que decían, pero van a crear otra institución. Ah, pero es que nosotros tenemos el ministerio de la mujer, es que nosotros tenemos el ministerio de la juventud, es que nosotros tenemos las políticas sociales a través del gabinete. Lo que el código contempla es integrar todas esas instancias en uno solo para ver la problemática familiar y su atención desde el gobierno de manera integral con una política de Estado que vaya a... O sea, el código contemplaba la disolución del ministerio de la mujer para integrarlo en un ministerio de familia, era que se llamaba. Ajá, ministerio de familia. La palabra desintegrar es muy dura porque ustedes saben que eso fueron conquistas que respondieron a acuerdos internacionales en su momento. Lo que el código contempla es la integración en un cuerpo, por eso hablábamos de, tal vez de consejo, porque un ministerio no puede estar sobre otro ministerio. Ahí hay todo un problema de estructura administrativa del Estado que entiendo está siendo estudiada con una propuesta que va a ser presentada en su momento de una reestructuración. No es solo en materia de la familia, en materia de transporte tenemos mucho choque de instituciones, una variedad... Duplicidad de instituciones. Duplicidad, lo que a la larga conlleva, entiendo, a un gasto excesivo del gobierno. En esa comisión, doctora, ¿participaron las escuelas de derecho de las diferentes universidades? Claro, claro. De hecho, luego de concluir con el producto, diríamos, de anteproyecto, se desarrolló una jornada de socialización a nivel de toda la comunidad jurídica. Los jueces, pero también nuestros estudiantes en todas las universidades a nivel nacional, los miembros de la comisión agotamos ese proceso, fueron acogidas en el texto las recomendaciones y también ese código fue revisado por especialistas juristas internacionales que dieron su visto bueno. ¿De cuáles países, perdón, Ana Mitila, partidos? Actualmente tiene Chile, Chile, Argentina, Venezuela, Francia, fueron juristas franceses, vinieron y consensuaron. Nosotros estuvimos especialistas de Costa Rica, donde tenemos un código especializado en familia bastante vanguardista y del cual nosotros hicimos acopio mucho de nuestras iniciativas, estará yéndola a la realidad dominicana, social dominicana y otros países. Sí, a la luz de lo que plantea ese proyecto de código de familia, ¿ustedes favorecen el aborto terapéutico? Tal como lo está planteando con sus observaciones el presidente Danilo Medina, con la devolución del código penal al Congreso. ¿Cuál es la posición de ustedes? Como parte de una comisión me atrevería a responder en la manera en que cualquier tema que tenga que ver con la preservación de la familia como tal sería el oportuno. Un aborto que ponga en juego un proyecto de vida, tal vez estaría mutilando la preservación de una familia, donde hay más hijos, donde hay un esposo, donde hay una mujer, con posibilidad de seguir procreando. Ahora bien, por eso que nosotros en todo el contenido del código vemos la problemática familiar desde un punto de vista integral. Ahí viene la bioética, la ética en nuestros profesionales. En una decisión de esa naturaleza tienen que estar presentes los principios de cada sector actuante. Un médico también tiene que estar revestido de la fortaleza ética que le permita en ese momento tratar de salvar ambas. Yo tuve la oportunidad hace un momento de ver la intervención anterior y me llamaba mucho la atención y decía, pero Dios mío, a quien había que tratar de salvar era a la joven y a la criatura. Ahora, al momento de tomar la decisión de uno de los dos, vamos a traer a la mesa el problema de manera integral. Vamos a ver a cuáles aspectos toco, a cuáles aspectos daño para preservar lo que sería lo ideal en materia de preservación de la familia. Yo creo que es un tema que todavía conlleva y tal vez de ahí la actuación del presidente, que todavía conlleva estudios, que todavía hay que traerle a la mesa de trabajo, que tal vez habría que integrar más actores de la sociedad para que lo que decidamos en nuestro código penal realmente responda y eso... Licenciada, pero eso tiene como 14, 14 años. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, pero muy rápidamente, una iniciativa educativa que está en marcha sobre el código de familia para concluir rápidamente. Ah, muy bien. Mire, la UNAPEC, universidad de la cual pertenece con el cuerpo docente, está prestado a ofrecer a partir del año que viene un programa de maestría en derecho de familia para completar la formación de profesionales de grado del derecho en condiciones de abordar la problemática familiar desde el aspecto judicial. Con los conocimientos, con la formación dada a responder a la realidad, a la problemática de la familia dominicana. Un programa que contempla violencia intrafamiliar, no solo contra la mujer, sino la cruzada, la de los hombres, a los jóvenes, la situación penal juvenil, que es otro tema muy embarazoso. La universidad ha preparado este programa, lo estamos ofreciendo a partir del año que viene y es un apoyo al abordaje de la problemática de las familias desde el aspecto judicial. Bueno, muchas gracias, doctora Carmen Reyes, comisionada, parte de la Comisión Redactora del Código de Familia. Y ojalá sigan los debates y se haga realidad esa maestría en familia. Gracias, muchísimas gracias.